¿Y cómo sería, tío? Ey, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, men? Sería algo así, ¿no? ¿Cómo? Si todo lo negro fuera blanco y el tímido tuviera el mundo en bandeja Yo no sé qué pasaría, qué coño haría, cómo estaría el mundo por aquí Si el pobre fuese y millonario y el rico estuviera apotecado hasta las cercanas Otro gallo cantaría, llegará el día en que le demos la vuelta a la tortilla al fin Dime qué harías si ves que todo cambia de repente Si la verdad es una mentira, vas a ser malo Y el veneno ahora es la cura para el enfermo Por un segundo ponte en su vellejo Imagina, has nacido en otro cuerpo del mundo No tienes nada que agarrarte, tienes que irte Dejar a un lado los complejos, no arrepentirte ¿Cómo sería? Repito, ¿qué coño harías en su papel? Cuando el mundo es una mierda y no puedes escapar de él Elige una fe y una respuesta Si fueses millonario, cambiarías tu vida por la mía Contesta Sé que no puedes, que no quieres y que no lo harías Y que todo lo demás son tonterías Si el pudo blase, reventaría y si el ciego viera lo que yo venga, no querría Imagina un policía bueno, que te advierte y que no te gusta Un político que nunca miente y hasta te gusta Que lucha por la gente joven, por un futuro mejor ¿Qué coño harías si tuvieras el control, eh? Cambiarán por bien, oscuridad por sol En el ring por fren, malo por mejor Cambiarán por bien, oscuridad por sol Cambiar el rumbo por Y el tímido estuviera el mundo en bandeja Yo no sé qué pasaría ¿Qué coño haría? ¿Cómo estaría el mundo por aquí? Si el pobre fuese millonario Y el rico estuviera hipotecado hasta las cejas Otro gallo cantaría Y cada día Y perdemos la vuelta a las tortillas Si la droga fuera sana Y legalizaran la marihuana Y cambian Obama por Osama Que te quiere, ahora te odia Todia tu mama Si trabajara solo el fin de Y tuviera libre la semana ¿Cómo sería, eh? Vivir sin libertad Vivir con la mitad de lo que tienes En serio, es que no te queda sangre Quiere un rico muerto Por cada pobre que muera de hambre ¿Cómo sería prescindir del dinero? ¿Cómo saldría cada uno de su propio agujero Si la humildad y el respeto fuese lo primero El amor pionero Y calara en el mundo entero Pero Si el pobre fuese rico Si el tímido hablara Y el que no vaya cierra el pico Tener un techo fuera un derecho Y no un mito Y robar para comer fuera legal Y no un delito Si Dios existe, que me responda Hay miles de familias que malviven Mientras otros desperdician Que de la cara Que no se esconda Tienes que hacer y obedecer Pero no veo justicia Cambia la ciudad por el campo Un día gris por otro de sol La farmacia por el estanco Demonio por santo Cambia de blanco De par que vive por la mitad Cambia de hábito En busca de libertad Cambia mal por bien Oscuridad por sol Enemy for friend Mal o por mejor Cambia mal por bien Oscuridad por sol Cambia el rumbo por Si todo lo negro fuera blanco Y el tímido Tuviera al mundo en bandeja Y os no sé qué pasaría Qué coño haría Cómo estaría el mundo por aquí Si el pobre fuese millonario Y el rico estuviera hipotecado Hasta las cejas Otro gaño cantaría Llegará el día Y que le demos la vuelta A la tortilla al fin Gira